Un compañero de las fábricas recuperadas, trae un texto, lo voy a leer, mi idea sería difundirlo, dice Desde el Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad repudiamos la salvaje represión contra los trabajadores de la fábrica recuperada, industria, revés, y reclamamos la devolución de la fábrica, la cooperativa, que fue desalojada a pesar de estar vigente una ley de expropiación para la policía. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la posibilidad del desalojo de acoplados del oeste expetinario, cuya ley de expropiación, votada por unanimidad en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, fue votada por la gobernadora María Eugenia Viden. Dichas situaciones se suman a un contexto general de agresividad por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales que responden a la alianza gobernante, junto con el Poder Judicial, hacia el conjunto de las experiencias de autogestión del trabajo. Las empresas recuperadas por los trabajadores son afectadas de forma particularmente grave por las consecuencias de las medidas económicas adoptadas en estos meses, en especial, el brutal tarifazo de electricidad, gas y agua que sumada a la baja del consumo, el aumento de costos y la apertura indiscriminada de importaciones pone a muchas cooperativas al borde del cierre. Frente a esta situación, llamamos a fortalecer en todo lo posible, desde el campo científico y universitario a las experiencias de autogestión del trabajo, sumando a todos los grupos y profesionales que vienen desarrollando investigación en extensión en la problemática, así como a todos quienes puedan aportar desde la disciplina de la recientemente formada red de equipos universitarios y profesionales de apoyo al trabajo autogestionado, esta red conformada inicialmente por equipos y docentes de investigadores y extensionistas de distintas facultades de la UBA, Universidad UNLP, USAM, Universidad de Quilmes, UNAC, UNTREF y del COOP y el Centro Cultural de la Cooperación, así como de miembros de diferentes organizaciones del Frente. Frente a un plan económico que promueve el desempleo, la precariedad y la baja del poder adquisitivo del salario, sostener la alternativa cooperativa y autogestionaria es una tarea de la que no podemos estar ausentes. Bueno, muchas gracias. Nuestro primer panelista es Cristian de Ronde, investigador de CONICET, docente de LUNA. Bueno, buenos días. Un placer estar acá discutiendo sobre ciencias, sobre tecnología, sobre universidad, un movimiento que puso allá por el Balotage y que ahora se cristaliza en este encuentro nacional. La verdad que ha sido un placer participar. Voy a tratar de ser breve. Quiero referirme a una problematización sobre la acción, sobre cómo seguir, cómo continuar. Y creo que esa acción, o sea, esa acción por venir debe estar sin duda guiada por un pensamiento crítico. Y en ese sentido creo que la autocrítica es fundamental no para autocrítica, no para decir todos los errores que cometimos, sino para comprender qué es lo que viene aconteciendo en términos históricos en estos últimos tiempos. Y en ese sentido me parece que una de las autocríticas más interesantes que he escuchado es la de Álvaro García Linera, que planteó sociales. Álvaro García Linera planteó una serie de puntos extremadamente claros, concisos y también se refirió a la pérdida de la batalla cultural. Perdimos la batalla cultural. No logramos, no supimos, no pudimos, no tuvimos suficiente tiempo para generar una hegemonía, un nuevo pensamiento, un nuevo sentido común. Yo soy profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en esas universidades donde el señor presidente se refirió como sobrantes, como universidades que sobraban, perdimos las elecciones. Soy también científicos repatriados, volvieron en 2012 al CONICET y entre los científicos repatriados también tomamos la selección, porque los científicos repatriados votaron a la alianza Cambiemos. Entonces tenemos un problema, tenemos un problema muy importante y me parece que tenemos que entender las condiciones de esa problemática para no repetir esos errores. Y en ese sentido quería problematizar y discutir dos nociones que estuvieron dando vueltas, obviamente durante todo el encuentro que son la de técnica y política. Una relación extremadamente problemática y quería relacionarla con el neoliberalismo. y en ese sentido no podemos, me parece, soslayar que los neoliberales se llaman a sí mismos cuadros técnicos. ¿Y por qué son cuadros técnicos? ¿Por qué se llaman a sí mismos técnicos? Bueno, porque la técnica es neutral, supuestamente, objetiva, aséptica, no mancha porque es absolutamente apolítica, también es a histórica. Creo yo que el neoliberalismo implica, sobre todo, un modo de existencia, un modo de pensar el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Implica valoraciones también morales, del orden de qué es un científico bueno y qué es un científico malo. En ese sentido creo que deberíamos tener cuidado respecto de esas ideas desarrollistas que, bueno, han sobrevolado también mucho este encuentro porque, evidentemente, el problema de la Argentina no es el desarrollo científico-tecnológico, no es el problema del hambre. Producimos alimentos para 400 millones de personas, 10 veces la población de la Argentina, así que no vamos a solucionar el problema de la Argentina o el problema del hambre en la Argentina con nuevos desarrollos tecnológicos. Somos acreedores netos en términos del mundo. Hay 220 mil millones de fugas de capitales. Debemos 160 mil millones, o sea que somos acreedores. Ahí está, creo yo, la matriz sistémica que tenemos que atacar. Y me parece que, más allá de discusiones sobre evaluación, sobre la problematización específica de nuestro campo y disciplinas, tenemos que poner cierta presión en esos ámbitos. También el neoliberalismo implica una valoración cuantitativa de qué es un buen científico. Un buen científico es aquel que escribe una gran cantidad de papers. Y en ese sentido también quería referirme a la jerarquización que implica el neoliberalismo en torno a la ciencia y la tecnología, con un objetivo que creo que es doble. Por un lado, implica una separación, una compartimentización del conocimiento en disciplinas absolutamente separadas y al mismo tiempo implica no solo una separación de nosotros, los científicos y tecnólogos respecto de la sociedad, sino también entre nosotros. Entre las propias disciplinas hay una separación que es funcional a un pensamiento acrítico, un pensamiento histórico, un pensamiento que no reconoce sus propias tradiciones problemáticas respecto de las propias disciplinas. Y finalmente hay una separación al interior de las disciplinas. De modo tal que la especialización logra que no haya debate al interior de las propias disciplinas donde un físico que trabaja en óptica no le puede explicar un problema a un físico que trabaja en cuántica o a un físico que trabaja en teoría del caos. Generar una jerarquía técnico-cuantitativa que escape a un debate propiamente cualitativo y propiamente crítico. Parece que ese es una de las matrices centrales del pensamiento neoliberal. Y tenemos como un caso paradigmático y central, creo, lo que el neoliberalismo ha realizado en la disciplina económica. Me parece que eso es un caso absolutamente paradigmático sobre el cual deberíamos prestar atención. ¿Y cuál es ese proceso? Bueno, por un lado el proceso de despolitización. Ya no es economía política, o sea, se ha borrado lo político de la economía. Y se ha variado el conjunto de conceptos metafísico-políticos que permiten justamente un pensamiento crítico y problemático de la propia disciplina económica. Y tomo la disciplina económica como caso paradigmático, pero creo que este análisis puede realizarse respecto de cualquier disciplina. Absolutamente cualquiera. El producto entonces es una economía pensada en términos técnicos, ¿no? Un algoritmo objetivo neutral, acéptico, apolítico, ahistórico. Y estos especialistas técnicos, como ellos mismos se denominan, que son una especie de pequeño grupo de iluminados que deambulan por todos los medios de comunicación, contándonos y prediciendo qué es lo que va a ocurrir en el próximo semestre. ¿No? Y el semestre ese, pese a las predicciones falsas, erradas, vuelve a ser el próximo año y luego en el 2017 será el 2018 y así sucesivamente. Entonces, en función de también una discusión absolutamente inentendible, este grupo de iluminados realiza estas predicciones y frente a eso, quiero citar uno de los ex ministros de Economía que hemos tenido, que dice si no entendés lo que los economistas están diciendo es porque te están mintiendo. Es bastante fácil. Y para ir terminando, ¿qué hacer frente a esto, no? Generar más técnica. Tenemos que desarrollar técnica para que vengan los políticos a ayudarnos y de ese modo desarrollar el país. ¿Para quién es esa técnica? Quizás me parece que son preguntas pertinentes que han sobrevolado y creo que tenemos que seguir pensando. Yo creo que nosotros somos los políticos. Cada uno de nosotros es un ser político y eso me parece que tenemos que tenerlo claro a la hora de pensar todas estas problemáticas. No es que la política va a venir a ayudarnos a nosotros los científicos y los tecnólogos, sino que nosotros debemos asumir ese posicionamiento político que en realidad es el legado que nos dejaron Néstor y Cristina. Este legado que implica pensar a la universidad donde sí se va a hacer política, a la universidad sí vamos a hacer política porque no somos individuos separados, no somos vecinos, somos comunidad, somos una comunidad politizada y creo que tenemos que seguir pensando en este sentido, un nuevo sentido para la ciencia, la tecnología y la universidad. Tenemos que comprender entonces el fundamento metafísico político de toda ciencia. Comprender que toda ciencia implica una visión política específica, implica una perspectiva ética. Comprender también que cuando dijimos allá por el balotaje que los científicos salíamos a la calle, asumíamos la calle como un espacio público y sin embargo no lo asumimos como la vereda. La calle no es solo la vereda, la calle también es cada artículo que escribimos, cada libro que publicamos, cada clase que damos en las universidades. Bueno, para ir finalizando, me parece que en ese sentido tenemos que una ardua tarea por delante y esa tarea, creo yo, en gran mayoría pasa por debatir y discutir un nuevo sentido de ciencia, tecnología y universidad. Un sentido que no sea un sentido neoliberal cuantitativo, sino que, por el contrario, permita de forma cualitativa y en contexto político, histórico, debatir hacia dónde seguimos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un orgullo y un honor para mí integrar este panel y por supuesto formar parte de este colectivo que comenzamos a construir hace poco más de seis meses cuando la inminencia o la posibilidad de que los cuadros civiles de genocidio asumieran el gobierno del Estado estaba latente en nuestra sociedad. Es cierto que hoy en día prima la idea en torno a la autocrítica para evaluar cómo es que llegamos, cómo nuestro pueblo escogió esta alternativa. Pero fundamentalmente quisiera también pensar o que nos pongamos a reflexionar en torno a cuestiones bastante más complejas y que desde luego llevaría un tiempo mucho más largo de procesar. En principio me gustaría reflexionar sobre cuáles fueron las condiciones de posibilidad que se dieron para que a lo largo de 32 años de democracia las personificaciones o una de las máximas personificaciones del poder corporativo beneficiado con el genocidio hoy sea electo presidente por el voto popular. Eso es algo que me parece que si lo perdemos de perspectiva, la autocrítica que permanentemente se reclama en torno a por qué llegamos a esta situación podría diluirse en torno a una cuestión estrictamente electoral cuando como bien cita recién el compañero Cristian de Ronde, Álvaro García Linera remarca permanentemente que hay determinadas ideas rectoras del neoliberalismo que coagularon en lo universal del Estado y que no se disiparon a lo largo de, en nuestro caso, 12 años de un gobierno nacional y popular. Por otra parte, lo que queda desde mi perspectiva de manifiesto en torno a la elección que llevara Macri a la presidencia es el hecho de que si hubo algo que quedó claro a lo largo de estos últimos 12 años fue que el centro de gravedad de la confrontación giraba en torno al ejercicio del gobierno del Estado. Porque de alguna manera también es cierto que el poder corporativo que hoy desde sus grandes cuatro patas ejerce en el gobierno del Estado la pata judicial, política, económica y mediática ninguna de ellas puede decir que sus márgenes de utilidad se vieron, digamos, abiertamente mezcuadas a lo largo de estos últimos 12 años. Es decir, lo que se pudo haber avanzado mucho más allá de lo que uno deseara está directamente vinculado con la intensidad con la que vivieron como agresión un gobierno que disputó la iniciativa política y que construyó las condiciones también de posibilidad para poder avanzar en una hegemonía que ellos no pudiesen controlar. Es decir, lo que quedó claro con el triunfo de Macri, desde mi perspectiva, es el hecho de que hubo hasta el 2015 una lucha por la hegemonía política entre dos proyectos de país claramente confrontados. Y los proyectos de país claramente confrontados giraban en torno a una distribución más igualitaria del ingreso que se pudiera cristalizar en el ejercicio del gobierno del Estado. Tal como dice el editorial de La Nación hoy, la recuperación hegemónica gira en torno al hecho de asociar la corrupción a todo proyecto de transformación social que pretenda seguir ese objetivo estratégico. Si nosotros perdemos de vista que esto es lo que precisamente está en juego, todo tipo de autocrítica que tenga que ver con una, como dijo el compañero Daniel recién, con una autoflagelación en torno a por qué llegamos a esta situación, va a permanecer incólume esa preocupación que nosotros tenemos que revelar. ¿Cómo puede ser posible que en 32 años de democracia Macri sea presidente? ¿Qué es lo que está presente en la sociedad civil de nuestro país? ¿Qué tipo de aspiración existe o subyace en nuestro pueblo para que estos miserables ejerzan el gobierno del Estado? Eso es algo que nosotros tenemos que abordar desde la ciencia, particularmente los que nos dedicamos a las ciencias sociales. Por otra parte, cuando hace seis meses nosotros fuimos a las estaciones de retiro y constitución, y cuando también hay que decirlo, una gran parte de la sociedad civil de nuestro país asumió como propia la campaña presidencial. Algo que realmente también tenemos que tener en cuenta, porque justamente la posibilidad de construir una fuerza social está latente, y vamos a tener que construir una fuerza social para enfrentar a quienes corporizan lo peor de este país. Porque es así de sencillo, son los cuadros civiles del genocidio, y en 32 años de democracia el poder corporativo que condicionó el ejercicio de la democracia en nuestro país, son los que hoy gobiernan, no son otros, son ellos mismos. Es el país gobernado por sus propios dueños. Y si hay algo que también queda claro en esta coyuntura, es el hecho de que no vienen por nuestras diferencias, no vienen por las diferencias al interior del campo popular, vienen por nuestra identidad, y nosotros nos tenemos que sentir agredidos, compañeros. No puede ser que nosotros tengamos todavía que prolongar determinadas discusiones al interior del campo popular, cuando lo que tenemos enfrente es la identidad humana que quiso aniquilarnos. Porque eso es lo que está en juego hoy en día. La personificación del que está hoy ejerciendo el gobierno del Estado es la personificación de los que tuvieron la determinación moral y la capacidad material de matar los 30.000 compañeros. ¡Aplausos! 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 Cuando... Fíjense una cosa. cuando González Fraga habla de normalidad ¿a qué se refiere? a que la normalidad para ellos es la construcción de una territorialidad social sobre la cual ejercer la dominación que es precisamente el hecho de que no se les dispute en absoluto y mucho menos desde el gobierno del estado la iniciativa política la normalidad es que un empleado medio con un sueldo promedio pueda reproducir en el mejor de los casos sus condiciones materiales de existencia y punto eso es lo que está en juego cuando nos dicen ñoji cuando dicen que hay que acomodar la basura cuando dicen que el trabajo sucio ya está hecho cuando dicen que hay que deshacerse de la grasa militante están yendo no solamente a nuestra identidad están construyendo un nuevo país lo que está en juego es la construcción de un modelo societario eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y donde nosotros tenemos que incidir claro y contundentemente es en el vínculo orgánico que liga a una porción sustantiva de nuestra sociedad civil con el ejercicio del gobierno del estado y con este gobierno en particular al cual todavía se le brinda una cierta expectativa de optimismo eso que a nosotros nos resulta del orden de lo incomprensible es sobre lo cual tenemos que trabajar políticamente porque cuál es nuestra debilidad que para aquellos que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es del orden de lo evidente no es sencillo de compartir con los demás para lo que nosotros es del orden de lo evidente no lo es para el resto este es el grave problema político que nosotros estamos enfrentando de modo tal que la posibilidad de avanzar en la construcción de una fuerza social de carácter popular que dispute el gobierno del estado va a tener que darse sobre fondo de incorporar la mayor cantidad de identidades posibles de la rica y extraordinaria heterogeneidad que tiene nuestro pueblo ese es nuestro principal desafío político y ese es el principal desafío político que como se dijo recién tiene que traducirse en una extraordinaria generosidad política en el seno del campo popular los que están ejerciendo el gobierno del estado lo están haciendo en virtud de construir otro país de cerrar la crisis orgánica del 2001 con una originalidad extraordinaria no solamente que es la primera vez en la vida que llegaron al gobierno por elecciones libres ni tampoco que es la cristalización del poder corporativo llevado a sus máximos niveles de nitidez porque Arancuna en cualquier país de aquellos que se postulan como serios para nosotros no podría pasar ni por la puerta al Ministerio de Energía y así como tantos otros el presidente del Banco Nación que tiene la guita afuera que va a mantener la guita afuera que litigó contra su propio país es aquel que nos dice que al empresariado se le tiene que brindar condiciones de confianza porque como sabemos aquellos que venimos de la tradición marxista si hay algo si hay una coyuntura en la cual el capital acumula en la crisis están construyendo una situación de crisis orgánica a medida que van construyendo las condiciones de posibilidad discursiva para legitimar el proceso social en curso y eso también es de una originalidad extraordinaria porque la expropiación de la retaguardia jurídico-política de la clase obrera que es la regulación del eje capital-trabajo la destrucción de esa retaguardia de esa retaguardia es sobre lo cual se construye la cultura del superviviente de la que vive el neoliberalismo para individualizar los vínculos humanos mercantilizar todo lo existente y también los vínculos entre nosotros a eso están apuntando el desafío que nosotros tenemos entonces son dos grandes desafíos cómo de alguna manera podemos orientar la lucha política para incorporar la heterogeneidad del campo popular y al mismo tiempo volver observable claramente esto que para nosotros es del orden de lo evidente pero que por la neutralización política que están logrando desde los medios de comunicación esto no se vuelve fácilmente observable y esta coyuntura que se va a lo largo del tiempo a prolongar yo diría indefinidamente hasta que pensamos definitivamente lo que se llama normalmente la grita es una grita realmente existente son dos proyectos de país claramente confrontados y excluyentes pero uno de ellos detente una superioridad intelectual política y moral que es incuestionable y que yo la conceptualizo de la siguiente forma a diferencia de ellos nuestra idea nuestra idea la construcción de una sociedad más igualitaria o definitivamente humana los incluye y sabemos que de los cuadros civiles del genocidio no podemos esperar lo mismo como lo están demostrando con el secuestro de la compañera Milagro Salma en Cucuén bueno buenos días compañeros compañeras intenso muy intenso todo quiero decir que me siento privilegiada por ser la única mujer en esta mesa de cierre no solamente por eso digo porque siento orgullo verdaderamente de haber compartido estos meses como se dijo con estos compañeros Cristian que señaló parte de una discusión y de un debate que nos venimos dando respecto a qué sistema científico y universitario queremos no podemos sino cuál queremos con toda claridad puso el acento ahí y por supuesto también dando cuenta de quién es el enemigo cómo enfrentarlo qué tenemos para enfrentarlo dónde va de dónde vamos de dónde venimos nosotros y en ese sentido me queda la humilde el humilde aporte de hablar de justamente ese nosotros y entiendo que con este evento no solamente con esa profunda iniciativa de ese enorme coraje que tuvimos entendiendo el contexto histórico en el que estábamos de salir a la calle en el balotage salir sin mucho salir con voluntades entendimos también en ese momento que el interlocutor de nuestra iniciativa de nuestro coraje de nuestro hacernos cargo era el pueblo directamente por eso fuimos a las estaciones de tren como muchas de otras de las experiencias que se contaron acá en estos meses de autoconvocados esa identidad creo que hoy y por eso si bien sé que Hernán va a ser puntilloso en esto quiero agradecer y felicitar a todos y cada uno de los que formaron parte de este encuentro nacional estos días por la enorme voluntad iniciativa participación reflexión que no solamente se pone en un sentido cuantitativo quiero decir que ayer once y media ya no teníamos los quinientos programas que habíamos identificado como parte de esta convocatoria nos quedamos sin ellos ya a las once y media de la mañana de ayer con lo cual nos superó en términos numéricos esta convocatoria pero también en términos de calidad yo creo que esta reflexión que quedó bien claro en este esfuerzo de síntesis que hicieron los compañeros Daniel y Cintia recién y otros que dieron su aporte todo esto para decir que pensando reflexionando en voz alta sobre ese nosotros entiendo me parece que hoy científicos y universitarios autoconvocados ya es un actor político de esta escena que nos toca a ver y Cintia con dificultades tenemos grandes desafíos respecto a la orientación política que nos vamos a dar el macrismo todo el tiempo nos pone en situación de salir a la calle porque somos eso porque somos hombres y mujeres que nos hacemos cargo de este momento histórico que nos toca vivir también nos damos y quiero señalar profundamente este gesto un espacio de reflexión eso fueron estas jornadas un espacio de síntesis de reflexión desde la diversidad de experiencias que tenemos que traemos a esta coyuntura a este presente desde la diversidad desde la tolerancia desde el acercamiento desde los puentes en nuestras distintas visiones de lo que hacer pero está claro como dijo Daniel hoy tenemos ya no un momento de escozor respecto a haber perdido unas elecciones presidenciales sino lo demostró el número y la calidad de este encuentro de dos días tenemos iniciativa y tenemos parte de una orientación política hacia donde ir esa orientación según pude reconstruir producto de las revoluciones que se hicieron estos dos días y sobre todo en este plenario de hoy creo que va en un rumbo que profundice ese hacerse cargo no podemos mirar al costado bien lo decía Damián es un momento histórico único porque estos sectores llegaron la derecha llegó legítimamente por elecciones por primera vez en nuestra historia por elecciones a este deterioro allá se decía o hoy yo no recuerdo si le va bien a Macri nos va bien a nosotros me parece que si le va bien a Macri nos va mal a nosotros me parece que esta es la gran síntesis que nos tenemos que llevar para saber dónde ir prontamente con esta organización que ya es un espacio político en sí mismo entonces quiero sintetizar creo que no tenemos que perder de vista esta capacidad enorme moral ética política reflexiva de hacernos parvo de tener iniciativa política que tanto falta cuando salgamos de acá muchos de nosotros vamos a volver a esas soledades que hoy el macrismo está imponiendo en muchos de los espacios políticos de los movimientos políticos y los partidos políticos por eso llevémonos esta energía esta ganas de actuar y algo que me parece también clave de las discusiones de estos días es que ese actuar este hacerse caro este tener iniciativa va de la mano de acción en unidad articuladamente por eso por eso estuvieron los compañeros de los distintos espacios políticos eso intentamos expresar en esta convocatoria vinieron participaron escuchamos nos escucharon dialogamos sobre todo para decir que tenemos que dar un pasito más cada uno desde su lugar de trabajo cada uno de su condición de trabajadores de ciencia y tecnología un pasito más que haga visible este protagonismo que ya tenemos como espacio político y un pasito más que creo viene de la mano no solamente de articulaciones sectoriales que creo que quedaron en claro hacia donde ir en ese sentido sino a mi juicio también de articulaciones que nos saquen que nos lleven de vuelta a la calle que nos lleven de vuelta al ámbito del otro al distinto y que nos lleven por supuesto en términos concretos y en términos políticos a la marcha federal y a este esta escena de de conglomerados que se va a dar prontamente a mediados de aborto y espero que a todos nos cuente ahí de una u otra manera muchas gracias compañeros y compañeras buenas tardes me tocó más ni menos que hacer cierre me parece que en este momento de de alegría fundamentalmente que nunca 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 nos nos roben la alegría la alegría es nuestra se milita con alegría y en ese sentido me parece que hay que ser muy solidarios y me parece fundamental agradecer muchísimo a todos los compañeros y las compañeras que hicieron posible este encuentro maravilloso de ciencia y universidad a todos los compañeros que trabajaron muchísimo durante meses los nombraría a todos los veo los veo allí aplaudiendo los vi ayer en el inicio del encuentro los nombraría a todos pero temo ser injusto y quizás no nombrar alguno de los compañeros y compañeras pero tengan en cuenta que hay muchísimo trabajo hubo comisiones de logística que se encargaron de que los compañeros de otras provincias tengan lugar donde poder hospedarse a la noche tengan transporte tengan boletos de avión ha habido muchísimo trabajo los compañeros de armado del programa que también trabajaron articuladamente con todos los compañeros del interior para poder construir una agenda lo más plural posible lo más escolar posible a nuestros compañeros la gente que nos tocó la actividad de articulación con gremios sindicatos listas de graduados listas de estudiantes organizaciones diversas también ahí a ellos les agradezco compañeros también que estuvieron en la comisión de prensa de difusión que hicieron un trabajo extraordinario hay que estar muy conscientes de que esto es un saludo gigante una energía enorme y a aquellos compañeros y compañeras que han trabajado por ello les estoy sumamente agradecido en general quiero que hablo por todos nosotros que estamos aquí yo me siento orgulloso de militar con esos compañeros que han hecho una entrega infernal una entrega enorme para poder concretar este encuentro nacional de ciencia y universidad quiero nombrar también compañeros que están aquí no quiero ser si me olvido de algunos quiero que me digan quiénes están acá compañeros de Rosario que vinieron para acá con un enorme esfuerzo gigante compañeros de Córdoba compañeros de Cierra del Pueblo compañeros de Santa Fe compañeros de Mendoza compañeros de Tucumán no sé si estoy viendo alguna delegación de compañeros que también están ahí también aquí Tandil también está aquí Salta también están aquí a todos los compañeros que estamos aquí compañeras como San Luis bueno a todos un enorme aplauso por favor estamos aquí con un grado discutiendo un domingo con lluvia y acá estamos por eso la militancia es con alegría acá hay un montón de compañeros y compañeras que se están formando están discutiendo acá hay cuadros políticos acá hay militantes acá como decía Cristian y como también retomó mi compañero Pier Batisti acá hay dirigentes retomando esta idea de la tradición marxista como diría Gramsci acá hay cuadros políticos intelectuales orgánicos que van a construir van a pensar y van a amalgamar una militancia política en ese sentido este también es un espacio de formación en este encuentro me parece que estamos cerrando un encuentro que fundamentalmente la palabra lo dice nos encontramos nos vimos las caras nos conocimos discutimos discutimos qué proyecto de ciencia y universidad queremos nosotros y hacia ello vamos y cuando estamos discutiendo un proyecto de ciencia y universidad que nadie tenga ninguna duda indefectiblemente estamos discutiendo un proyecto de país y en este proyecto de país que la alianza que habíamos nos está proponiendo la ciencia y la universidad son inviables es por eso que indefectiblemente tenemos que discutir nosotros cuál es el proyecto de país en el cual vamos a llevar adelante nuestra ciencia y nuestra universidad retomando un poco lo que ayer decía Atil Oberon el proyecto de país que admira el macrismo es el proyecto de universidad por ejemplo que tenemos en China una universidad completamente privatizada muchos de nosotros que somos docentes de universidades llamadas las nuevas de tono urbano estamos ya viendo los efectos de las políticas de macrismo en nuestras aulas yo soy docente de la UNA al igual que Cristian Derrón desde 2011 y ya estamos viendo un fenómeno que no habíamos visto nunca en estos años que es la decepción de estudiantes que o perdieron el trabajo o les es caro ya la movilidad que es la universidad o no pueden comprar los apuntes en el caso puntual mío que nunca ha pasado en estos 3, 4 años de universidad he perdido la mitad del curso con lo cual los efectos del macrismo ya los estamos viendo el macrismo como bien han dicho acá no son no es de la RUA no es de la RUA fundamentalmente no están no son no es un proyecto político inexperimentado no son un proyecto político tal cual como nos plantea acá Pedro Bautista y son los cuadros empresarios del genocidio están orientados con una clara claridad hacia donde el rumbo que van a plantearnos el macrismo aúna el poder judicial el partido judicial el macrismo unifica también el poder mediático el macrismo utiliza una estrategia también en el Congreso para perseguir y estigmatizar dirigentes con lo cual no estamos ante un enemigo que debemos subestimar todo lo contrario tenemos que tener bien claro que son ellos ahora mismo los cuadros empresarios del genocidio quienes tomaron el control del Estado a través del gobierno sin ningún mediación en este sentido es que tenemos que tener claridad de ese enemigo y fundamentalmente organizarnos en unidad y acá yo quiero plantear bien claro acá hay una cuestión generacional que tenemos en este auditorio muchas veces decimos bueno donde están los estudiantes donde están los jóvenes donde están las organizaciones estudiantiles y algo que venimos un poco discutiendo entre compañeros y compañeras y acá hay una cuestión generacional hay una generación que fundamentalmente vivió la década del 90 sabe qué es lo que hace la derecha sabe cómo opciona la derecha y también vivimos en el 2001 y 2002 y los finales del 90 y del 2002 sabemos cómo organizarnos tenemos una experiencia una memoria una memoria corporal de cómo organizarnos sin el Estado nosotros cuando nos organizamos en el 2001 2002 2003 nos organizamos sabiendo que el Estado era el enemigo sabiendo que teníamos un Estado policial que nos reprimía nos perseguía nos estigmatizaba allá cuando hablábamos de las asambleas populares sabíamos que dentro de los espacios de militancia podía haber infiltrados teníamos estrategias de cómo generar una metodología de seguridad para que no nos infiltrar a las asambleas sabíamos cómo de alguna manera construir esa militancia capilar que pudimos amalgamar en el 2001 2002 pero que definitivamente tuvo sus limitaciones tuvo su potencialidad pero también tuvimos limitaciones en el sentido que nosotros tomaremos el guante de esta organización sabemos cuál es la potencia del autoorganizado sabemos cuál es la militancia capilar y cómo construir desde abajo como decíamos ayer con varios compañeros y compañeras nosotros organizamos mirando hacia abajo en el sentido de la construcción de base construimos con los compañeros de otras provincias construimos con universidades construimos con gregos construimos con diferentes listas nosotros tenemos que construir la base social en ese sentido es que cuando miramos hacia arriba vemos el concierto la diligencia no sabe hacia dónde disparar hacia dónde organizarse nosotros tenemos que hacer apuntar a ese subjetivo no tenemos que hacer lo que podemos sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos para construir fundamentalmente una construcción de unidad y ese es un objetivo clave tender puentes este espacio de científicos y comunitarios autoconvocados este encuentro es un espacio fundamentalmente para tender puentes hacia todas las organizaciones hacia todos los gremios hacia todos los espacios autoconvocados fundamentalmente para entender que a este enemigo que como tal caracterizó los cuadros empresarios de genocidio solamente los combatimos en unidad y la unidad no significa borrar nuestras propias identidades la unidad no significa que todos pensemos iguales significa heterogeneidad política significa heterogeneidad ideológica no significa borrar un plumazo en nuestras propias identidades en nuestras propias identidades heterogenias el desafío es construir un amplio espacio de unidad un gran espacio de ciencia y universidad en lo que estamos planteando aquí fundamentalmente una mesa de articulación de toda la comunidad científica y académica este es un objetivo clave claro que tenemos que llevar adelante nosotros la unidad pero no la unidad reivindicativa la unidad es la acción concreta y este encuentro es una acción concreta de unidad que estamos aquí congregados todos juntos en ese sentido tenemos un gran desafío por un lado como bien plantearon algunos compañeros faltan las organizaciones estudiantiles hay que articular tender puentes con esas organizaciones no puede ser que no tengamos puentes si bien está claro que hay una cuestión generacional que entendemos que tenemos un momento histórico que aprovechar entendemos el sentido de la historia hay que ir a la articulación con los estudiantes y no solamente con la comunidad científica y académica tenemos que también generar puentes lazos de construcción encontrarnos con aquellos espacios que son del amplio campo popular más allá también de la comunidad científica y académica tenemos que reeditar los momentos históricos más fructíferos de nuestra propia historia reeditar articulación con espacios académicos con espacios sectores geniales con trabajadores ciencia universidad y claramente el sector de los trabajadores tenemos que reeditar esa articulación de la propia historia más interesante que hemos construido en nuestra propia Argentina hacia allí tenemos que ir y es por eso que es fundamental fundamental el espacio de construcción que se está elaborando en la multisectorial todos no sé todos están en conocimiento se están construyendo un espacio multisectorial donde articulan diversos espacios de todo tipo militantes organizaciones espacios de ciencia universidad para generar de alguna manera un gran espacio multisectorial para ir hacia lo que va a ser la marcha la gran marcha federal que se está pensando construyendo para el 17 18 y 19 de agosto en ese sentido es que nosotros también participamos de esa marcha y tenemos voluntad de construir y de ir hacia esa marcha para ir cerrando me parece que les voy a leer aquí que entre los compañeros y compañeras que fueron recopilando algunas ideas sobre esta marcha federal vamos a sacar una declaración a ver si todos y todas estamos de acuerdo para poder elaborar de alguna manera una declaración contundente respecto de esta marcha así que la voy a leer los participantes de todas las organizaciones espacios académicos y políticos del encuestro nacional de ciencia universidad que se desarrolló en la ciudad de Avellaneda en la UDAB resolvimos integrar convocar activamente a la marcha federal esta iniciativa que estamos construyendo entre el movimiento obrero y sindical el movimiento universitario y las organizaciones sociales y políticas significa un avance en los esfuerzos por construir la unidad imprescindible para configurar un frente popular que se enfrente a la restauración conservadora que expresa el gobierno de Cambiemos y construye una alternativa política popular además nos pronunciamos contra la criminalización de la protesta la persecución política y social y entre otros tiene detenida hace 7 meses de la compañera Milagro Salas Avellaneda desde julio de 2016 entonces estamos todos y todas de acuerdo este será el documento que saldrá de este encuentro además seguramente tendremos un trabajo gigante con los relatores y los coordinadores para elaborar un documento más suculento respecto a los debates que hemos elaborado la idea también será que ese documento que parte de nuestros propios debates de qué ciencias y qué universidad queremos y qué proyecto de país vamos a generar también es la idea poder llevar esos debates a todos los lugares de trabajo nuestros y nuestras que son las universidades que son las facultades para discutir enriquecer y generar de alguna manera un documento que nos represente que muestre la heterogeneidad de lo que somos tanto disciplinaria política como ideológica entonces siendo que estamos cerrando les pido un fuertísimo aplauso para todos nosotros y nosotras que estamos acá que invitamos el movimiento que estamos felices contentos y nosotras y nosotras todos juntos un alcanso gigante para todos los que estamos aquí para el encuentro que se repita en noviembre tenemos otra otra salada por un compañero de Córdoba así que se lo deberá todos construir la explicación de cómo llevar los compañeros y compañeras de la Córdoba que Macri lo sepa que estamos organizados que vamos a luchar y que esta derecha se nos irá no le vamos a hacer fácil que nos asuste porque el asuste lo paramos nosotros nos asustaron y nos asustaron gracias un gran aplauso ¡Gracias!